El próximo 17 de noviembre, el expresidente de Cataluña y los cuatro exconsejeros en libertad condicional comparecerán ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, en donde se decidirá si ejecutan las órdenes de detención emitidas por la Audiencia Nacional de España contra los cinco exmiembros reclamados por la justicia española, entre otros delitos por rebelión y desacato a la autoridad. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que inició en Alemania tiene como objetivo impulsar la aplicación del Acuerdo de París. Los países firmantes del pacto ratificado por 169 miembros tiene como meta limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados en comparación con la época preindustrial. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que agrupa 96 medios de comunicación de 67 países, reveló información fiscal con base en la filtración de 13.5 millones de documentos financieros procedentes de un bufete internacional de abogados con sede en las Bermudas. La información revela los circuitos mundiales de evasión fiscal hasta las inversiones en Bermudas de la Reina de Inglaterra.